Existen varias carpetas que están en el trámite de las líneas de investigación correspondientes a 10 municipios michoacanos, por lo cual se deberá de determinar la responsabilidad bajo la que esta omisión o malactuar de los servidores públicos hayan sido realizadas, informó el titular del Área Especializada de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Alejandro Carrillo Ochoa. Hay diversos municipios, tenemos varias carpetas de investigación que estamos en el trámite de estar desahogando las líneas de investigación y sí son diversos municipios. El dato exacto, para no creer un error, pero aproximadamente creo que serían como unos 10 municipios. Son diferentes razones, muchos de ellos es por ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, negación del servicio de manera general. Precisó que se ha vinculado a diversas personas a través de las actividades de dicha fiscalía, judicializando hasta el momento 19 carpetas de investigación de diferentes servidores públicos, tanto municipales como estatales. Bueno, depende del caso concreto, pues ya se determina bajo responsabilidad de que está esa omisión o ese malactuar del servidor público, y bueno, pues ya depende del tipo penal o el caso es... Sí, ya tenemos diversas vinculaciones, bueno, hemos judicializado aproximadamente 19 carpetas de investigación de diferentes servidores públicos, de diferente nivel, tanto municipales como también a nivel estatal. Carrillo Ochoa reiteró que algunos de los temas que se encuentran abordándose dentro de las carpetas de investigación es por presunto ejercicio ilícito del recurso público, abuso de autoridad o negación del servicio. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti13.